¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 y a miocola palco que tal número 15 Jarko Setanaya número 2 número 2 Arturo ¡Gracias! 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 ¡Via! ¡Gracias! 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 ¡Aigua! 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 Bajao. Vener inflexia 앞으로 a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Riihimäki, kaksi pistettä! Vespero, toinen virhe. Ja se oli... Lamikan neljäs joukkue virhe. Yksi kapalittomassa, Riihimäki. Yksi kapalittomassa, Riihimäki. I ochgelista k folda puste. Solida sasirau. ¡Gracias! 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 Regula numero 3, urolehtinen, toinen virhe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!